buenas noches a todos soy david salberg presidente de hospice o santa bárbara quisiera agradecer a todos ustedes por estar con nosotros esta noche tenemos varios cientos de personas que están participando en todo el mundo y estamos tan agradecidos por su presencia también quiero agradecer a la fundación arly orfe y un brillo lee también quiero agradecer al centro google y tree y mindful magazine todas esas compañías todas esas organizaciones están pastrocinando toda nuestra serie ilumina ahora es un placer presentarles a mi amigo y colega charles colwell hola david muchas gracias me da una emoción estar aquí con todos ustedes tengo solo algunas recomendaciones de rutina que quiero hacerles quiero mencionarles que este es un evento en directo es siempre posible que haya alguna dificultad técnica no lo esperamos pero si acaso sucede sean pacientes y esperen a que lo arreglemos también estamos ofreciendo la traducción de este evento al español hospice de santa bárbara creó la serie ilumina por todo lo que estamos pasando durante la pandemia todo el estrés durante esta pandemia hemos tenido la buena fortuna de invitar a personas como que ir y que nos ayude y ofrecer esto de manera gratuita a la comunidad en este país en otros lugares del mundo y si quieren ayudar y contribuir a hacer esto posible ustedes pueden ver en el recuadro de chat la forma en que pueden ayudarnos muchísimas gracias david tu turno gracias charles ahora para mí es un honor presentarles a nuestra presentadora potente ella es una premiada ella es una líder en el pensamiento en el movimiento nacional para la reforma médica ella es periodista escrito además dos libros el final de la vida su primer buco no tiene un jeves door tocando a la puerta del cielo una mejor manera de morir fue uno de los libros de mejores ventas ella también ha dado conferencias magistrales en la escuela médica de harvard en kaiser permanente en ucsf entre otras así que sin más quiero presentarles a ustedes a katie potler gracias katie gracias muchísimas gracias david quiero agradecer a hospice de santa bárbara porque hospice de santa bárbara no sólo nos prevé servicios no solamente las series de oradores sino es una manera de edificar comunidad y ayudarnos unos a otros conectarnos entre todos especialmente en estos momentos me doy cuenta qué tan importante es la comunidad así que muchísimas gracias y gracias por su invitación voy a compartir con ustedes algunos rituales que han funcionado bien en mi vida voy a explorar historias de personas con otros rituales una que está en mi libro y al final de mi ritual quiero recomendar a todos ustedes que trajeron su vela que en su ventanita de zoom participen conmigo en el ritual de encender una vela espero que esto les parezca útil que les empodere que les trae ayude a crear más resiliencia porque estos son momentos de tanta tanta interrupción muchas cosas que habíamos asumido ya no son y lo que nos concierne más es que los rituales comunitarios en los que nos basamos para sobreponernos son difíciles o imposibles de llevar a cabo porque los preocupan los contagios la distancia social etcétera así que quiero comenzar con una imagen que me encanta se puede compartir la pantalla es lo es liberen de 99 años está falleciendo ya está en una unidad de hospice y está saludando a su tatara nieto charly por primera vez si ustedes pueden ver en la foto alrededor de la cama hay otros familiares y se están pudiendo despedir me encanta este foto porque es la imagen de la imagen de la nueva vida que viene al mundo y la vida que se va de esta tierra es una imagen tan poderosa tan hermosa y es parte de una tradición que viene de hace siglos miles de años la idea que podemos reunirnos alrededor de las personas que mueren y estar con ellos en ese momento saben ustedes que esto nos ha interrumpido todo durante la guerra civil este ritual de estar en la cama del moribundo era un ritual que los soldados que estaban muriéndose en el campo traían fotografías y las ponían alrededor de la persona para que tuvieran ese sentido de crear esa visita familiar y como ya sabemos ahora uno se siente muy enfermo y va al hospital la posibilidad es que no habrá visitas o tan limitada la visita así que algo tan profundo y tan común ha sido interrumpido entonces pensemos en esto un momentito y también les comparto que esto tampoco es solo por la pandemia quiero contar mi historia personal mi mamá murió hace como 10 años en la costa este era una mujer muy fuerte y yo estaba un poco en negación y no escuché mi intuición y no llegué a casa a tiempo para despedirme de ella ella también murió dentro de hospice tuvo una muerte hermosa si se puede decir eso pero yo no estaba ahí y me dolió tanto y una mujer judía amiga me dijo ve al supermercado vea la sección de coser y trae una vela que es la vela memorial anual que se enciende en el adversario de la muerte en el ritual judío esto existe desde el siglo 15 entonces hice lo que hice lo que dijo ella muestre por favor la foto yo lo que hice es un altar casero para mi mamá puse las fotos de ella ese libro que ella ayudó a ilustrar encendí la vela y yo creé un memorial hermoso lo lindo de este tipo de vela es que tarda en quemarse 24 horas es un ritual de tiempo tiene un inicio y tiene un fin nos ayuda a crear una manera de comparta mentalizar a quien queremos reconocer con quien queremos conectarnos y realmente ir a profundidad y también conformarnos con que hay un principio y hay un fin aquí estoy pueden ver ustedes mi pasillo no tiene que ser muy elegante cualquier mesita portátil puede ser puede poner unas florecitas una vela y hacer eso para ustedes mismos yo descubrí que esto es hermoso y reconfortante reconfortante porque hubieron elementos de mi padre que también fueron horribles él falleció también a nivel hospice pero no fue muy bueno pero hubieron elementos de una muerte larga que fueron horribles él se fue deteriorando en siete años porque tuvo embolias múltiples entonces hay que traer flores hay que traer una manera de traer el equilibrio de la pérdida con el amor la fuerza con el sentido de la desesperanza y la belleza de tener esta exposición así que quiero recomendarles maneras en las que ustedes pueden hacer este ritual cuando están luchando con este tipo de cosas me parece que este ritual puede adaptarse para una familia cuando ustedes no pueden estar presentes supongamos que alguien a quien ustedes aman está falleciendo y muere no pueden ir al hospital pueden hacer este altar en casa estar con ellos espiritualmente aunque no puedan estar en persona y encender una vela y encender una vela todos los días y permitirse a sí mismos lo enorme y lo sagrado que está sucediendo esta tradición es casi universal es casi en todo el mundo muchos de ustedes que son mexicanos o hablan español o de origen hispano esta es una ofrenda del ritual del día de los muertos no solamente ven la fotografía de los muertos no solamente ven la fotografía y las flores pero ven que cocina la comida favorita de los ancestros traer vida al sentido de la pérdida que experimentamos gracias por ahorita esas son todas mis diapositivas cuáles son los elementos del ritual para comenzar es un momento sagrado es muy bonito si pueden crear la esquina una esquinita una silla puede ser todo un cuarto donde pueden crear orden y belleza y si no hay un espacio en espacio pueden crear ese espacio en el tiempo saliendo por ejemplo antes que nadie salir temprano tener un momento de silencio nosotros reconocemos la profundidad del cambio que está sucediendo entonces durante un funeral reconocemos que alguien se ha ido estamos hablando y permitiendo de ese cambio del cambio que le va a hacer a todos los que están involucrados nosotros traemos belleza traemos a nuestros sentidos puede ser incienso puede ser música pero nosotros hacemos vivir este momento para esa persona eso es muy difícil con estos rituales de zoom que tenemos sumes de la cabeza no se conecta con el corazón no es en las entrañas es tan importante esto en los rituales por eso yo les muestro las fotografías por eso enseño las velas la flor para que tengamos el mayor sentido posible de estar en nuestros sentidos y y finalmente después de que hayamos reconocido y compartido tratamos de conectarnos con algo mayor que nosotros mismos puede ser una comunidad humana puede ser la tradición religiosa algo lo que sea para mí esa vela realmente es algo que me reconforta porque muchas personas pierden a alguien a quien han amado y cientos de años han usado esta vela y me da confianza que yo como mis ancestros podemos sobrevivir y mi duelo se vuelve normal la preocupación de nosotros mismos es obtener aire y nosotros proveer a la luz de otros es algo maravilloso saber que por lo que hemos pasado nuestros ancestros también han pasado por esto así que en resumen es lo que yo quería compartir con ustedes acerca del ritual y quiero que mezclen estos tipos de rituales para que hagan ustedes los rituales que realmente les captan la atención a ustedes ahora quiero que ustedes participen directamente en lo que estamos haciendo vamos a hacer un mini ritual aquí vamos a nombrar las pérdidas que hemos sufrido hay una función de preguntas y respuestas q y a anoten en el idioma que quiera anoten las pérdidas que han tenido aprendí un término que es duelo que está despegado de nosotros sé que muchas personas es quizá no pueden ir a ver un pariente que está en el asilo o en casa de asistencia o se murió alguien se me han muerto tres amigos a mí no he podido ir a verlos también es el trauma compartido las imágenes o si ustedes son trabajadores sanitarios quizá sufren porque por ver a familiares que no pueden participar en el proceso de la muerte y también el gran número de fallecimientos y fin y finalmente esa muerte de la que hemos estado despegados algunos tenemos pérdidas pequeñas otras grandes a veces pensamos no tenemos el derecho al duelo hay yo mi café si mi club de los cafés y del cafecito en starbox las mujeres con las que me veía los sábados y ya no tengo estas pequeñas conexiones nosotros somos como animales nos gusta andar en la manada nos gusta andar con la gente nos gusta ser presentes con las personas con las que hablamos en tomando un cafecito y ahorita no lo hacemos así que varias personas han contribuido y quiero ver a ver si les puedo compartir en esta función a ver que nos ha escrito la gente dice no estoy con mi madre no estoy con mi madre de 92 años no la puedo tocar extraño tocar a mis nietos a mis amigos no puedo ver a mi comunidad de iglesia mi familia en inglaterra no andar con mi hermano cuya esposa se está muriendo no ver a mis niños no estar con amigos vivir con el miedo de la enfermedad para mí para mis seres queridos no salir a comer los museos las visitas ir de compras la libertad de la ansiedad del futuro yo realmente me identifico con eso asumimos asumimos la democracia también ha sido tan difícil mi mejor amigo se está muriendo en hospice no la puedo ver bailar música viva mi tía nación se murió antes del cobre mis padres tuve que separarme de mi hija mi cuñada y dos nietos para poder cuidar a mi madre de 83 años tiene demencia como pueden ver ustedes el toque humano una persona dice las sonrisas no vengo las sonrisas de las personas ojalá que encuentren la manera de reconocer estas pérdidas es tan importante nombrar lo que está sucediendo hay algo mágico con el ritual que nos permite transformarnos para aceptar esa realidad tan difícil y salir de la negación la negación y estar inmune a esto no es hemos estado abrumados todos estos momentos y tocar esto es importante cuando mi papá murió fue antes de kobe tuvimos una ceremonia fúnebre fuimos a una capilla mi mamá estaba en la fila al final del servicio y de repente es algo pasó en este servicio mi mamá reconoció que su mundo social estaba cambiando ya no era cuidadora ya no era esposa ahora era viuda y ahora que se identificó de esta manera pudo reconectarse con otras viudas con otras mujeres solteras y comenzó a tener nuevas amistades y algunos simplemente se conocieron en ese momento en el servicio entonces el servicio nos permite tomar un nuevo papel para aceptar una nueva realidad sentirnos refrescados conectados con otras personas y podernos mover hacia el futuro la resiliencia ojalá venga de eso necesitamos darle nobleza a nuestro sufrimiento ahora quisiera compartir con ustedes un ritual hermoso es un ritual antes de kobe fue creado por 13 enfermeras en santa bárbara son enfermeras de oncología que trabajan en college y querían traer algo más sagrado a las muertes de los hospitales eso fue antes de kobe pero creo que hay una manera que podemos hacerlo nuestra imaginación y nos puede ser muy útil les voy a leer un poquito de mi libro donde yo escribí sobre esto sobre este servicio y quiero recomendarles que toquen su propio cuerpo conforme yo hablo de este ritual porque una vez nuestra piel es hambriento aquellos que viven solos reciben muy poco contacto de piel tocarnos a nosotros mismos nos hace sentirnos conectados unos a otros y con nosotros mismos porque recuerden hay que cuidar el alma ese es un servicio esencial el lenguaje de la pandemia no ha creado mucho espacio para necesidades emocionales y espirituales estas frases de poder aislarse al revés hay que ir a la naturaleza no esté con tanta gente confinarse distanciamiento social es como que tenemos que escondernos de otros hay una amiga que dice hola amigos a distancia y hacemos esta como abrazo en el aire así que formas inventamos para seguir conectados voy a decirles cuál es el ritual del fin de la vida cuando yo tenía estas lectura cuando yo tenía estas lecturas en vivo en las librerías yo leía y yo veía a la gente que cerraba los ojos cuando yo les leo porque esto implica tocar la cabeza y tocar y dar a la persona y la gente venía y me decía cerraban sus ojos porque estaban imaginando haciendo con alguien a quien amaban en la forma porque alguien murió y no tuvieron ese ritual o no tuvieron ese silencio o lo que necesitaban entonces sigan conmigo y si quieren imagínense hacerlo con el cuerpo de una persona a quienes ustedes aman en el 2011 debra rogers debbie roth y ver coms tres enfermeras en la unidad oncológica del hospital cottage de santa bárbara crearon esta práctica de bañar y honrar para las enfermeras mismas poder decir adiós después de la voz lavar y vestir a la persona y ponerle una bata limpia las enfermeras les pedían a las personas que pusieran aceite en la persona lo físico parecía ser muy bueno yo tengo una teoría que después de tener la muerte nuestra cuerpo se pone en shock y estamos en forma caótica cuando estamos tocando a la persona nuestros cuerpos entienden lo que la mente no entienda esta es una versión adaptada de lo que ellos hacen para que ustedes lo hagan en el cabello ponemos aceite y decimos honramos el cabello de juan que le toca el viento un poquito de aceite ponemos en su mente honramos la ceja el nacimiento de su pensamiento y así lo hacen en los lugares correctos honramos honramos tus ojos que nos han visto con amor y han visto la belleza del mundo honramos tu nariz que es la entrada de la respiración honramos tus oídos que escuchan nuestras voces honramos tus labios que han hablado la verdad honramos tus hombros que han cargado fuerza y peso honramos tu corazón que nos ha dejado honramos tus brazos que nos han abrazado honramos tus manos que han detenido y tocado nuestras manos y han hecho tantas cosas en esta vida honramos tus piernas que te cargaron a nuevos lugares con desafíos honramos tus pies que llevaron a menos de la vida damos gracias por esos obsequios que nos han dado en vida damos gracias por los recuerdos que hemos creado todos juntos hemos sido honrados por ser parte de tu vida me encanta amo esto y que estas enfermeras hayan creado algo hermoso que no es parte de ninguna tradición religiosa de su propia necesidad para tener algo más sagrado y crearon algo que es un servicio para otros y luego lo compartieron y las enfermeras de oncología se unieron a un grupo que se llama medicina del alma compartieron esta escritura conmigo y esta ceremonia y ahora yo la comparto con ustedes para que vaya donde tenga que ir y nos sintamos conectados y ojalá ustedes puedan tomarlo como una inspiración para tener sus propios rituales que realmente le hablen a uno en su idioma en su sentido de belleza es grandioso quiero mostrarles un par de fotografías más para inspirarles estamos en un momento de trauma masivo en los momentos de trauma masivo se crean estos rituales estos memoriales estos monumentos estas catedrales estos servicios días de luto porque queremos recordar queremos conmemorar así que vemos la foto este es burning man david best creó el templo del duelo cada año ahí van y escriben el nombre de quien murió a quien quieren honrar ponen esto dentro de la estructura y se quema los altares que ven en las calles ustedes pueden ver esto en las ciudades en las carreteras cuando alguien lo han asesinado en la calle queremos honrar la vida y compartirla con nuestra comunidad humana representación humana esta es la cobija del sida tuvimos una epidemia casi confinada una sola comunidad una enfermedad que causaba estigma una comunidad Esta cobija del SIDA trajo la belleza en cada cuadrito. Está desplegado en el monumento nacional porque es parte de nuestra mente en comunidad y todos estamos conectados. El Memorial de los Veteranos de Vietnam es un espacio sagrado donde alguien puede ir y ver el nombre de su familiar que se ha ido. Traemos belleza. Esta mujer es una héroe de la pandemia, según yo. Se llama Tanisha Bronson Moore. Ella está en Hackersack, New Jersey y está en una mortuaria. Y entonces ella cada semana empezó a comprar flores que empezó a meter en cada una de las bolsas de los cadáveres que están refrigerados. Está creando un momento sagrado porque somos más que esa parte material en circunstancias tan difíciles. Si ella puede hacerlo, nosotros también. Muchas gracias. Ojalá que esto les haya inspirado. Ojalá que les motive a hacer algo que sea propio. Puede ser una tradición en particular. Puede estar conectado con lo divino o simplemente conectado con la naturaleza y la belleza. Recuerden crear momentos sagrados. Desconecten todos los aparatos. Hay personas que hacen esto una vez por semana. Pueden tener un Shabbat electrónico. Apagan el teléfono. Si todavía tienen teléfono de antigüito, desconectenlo. Pueden hacerlo en la mañana. Pueden tomar un ritual pequeñito por las mañanas. Yo me levanto. Resisto la tensa, la tentación. No entro a las redes sociales. Es tan tentador que queremos ver las noticias de los primeros desastres, pero no queremos oír por primera vez en la mañana. Desastres. Pasen media hora o una hora. ¿Cómo pasa uno la primera media hora del día? Yo uso el cronómetro. Leo un par de lecturas espirituales. Puede ser un poema, no tiene que ser algo espiritual. Leo tres diferentes traducciones del Dao del cambio. Medito media hora, pero es bien informal. Simplemente me hago una tacita de té y estoy calladita media hora. Eso me da la manera de estar firme y enfrentarme al día. Cuando mi mamá cuidó a mi papá seis y media, siete años, fue tan difícil para ella. Fue tan agotador. Ella insistía en levantarse hora y media antes que él. Insistía que él se quedara en la cama. Ella hacía yoga, meditaba el escaneo del cuerpo porque sabía que iba a tener un día muy difícil. Y con eso ella estaba firme para enfrentarse al día y poder saber lo que tenía que hacer con su día. Recuerden crear momentos sagrados en su vida. No tiene que ser largo, pero necesita ser un periodo de tiempo donde no estamos interrumpidos. Traigan belleza. Traigan los sentidos. Vengan al momento presente. Traigan una vela. Traigan una flor. Reconozcan la realidad de lo que está sucediendo y cómo han cambiado fundamentalmente nuestras vidas y tomemos estos papeles. Pidan al universo ayuda, cualquiera que sea. Y finalmente, concluyan su ritual y regresen al mismo. Porque los rituales son rituales porque los repetimos constantemente. Muchísimas gracias por participar. Agradezco tanto lo que hemos podido hacer a este momento. Ahora vamos a hacer el ritual de encender una vela y ustedes pueden poner en Q y A las personas para quienes están ustedes pensando en quién están preocupados, a quién han perdido, a quién quieren honrar durante esta ceremonia. Pongan estos nombres y levantaremos nuestra vela a la ventana y queremos que ustedes también pongan su vela hacia la ventana. Aunque no lo veamos, lo vamos a sentir y lo vamos a sentir en el mundo, en todo el mundo que estábamos participando. Así que tomen su vela. Vamos a encender nuestra vela. Vamos a leer tres veces un ritual. Yo se los voy a leer. También va a estar escrito en el recuadro del chat para que ustedes puedan verlo. Vamos a recitarlo tres veces. Yo voy a ser la única persona que pueda hablar porque sería una locura si todos lo dijéramos en Zoom. Al encender estas velas, rendimos honor a los que han muerto, a quienes hemos cuidado, por quienes lloramos. Tenemos nuestras pérdidas grandes y chicas. Y damos gracias por otro día de nuestra vida. Repitamos esto tres veces. Enciendan su vela. Acérquenla a su ventanita de Zoom. Al encender estas velas, honramos a los que han fallecido, a quienes hemos querido, a los que están sufriendo una pérdida. Honramos nuestras propias pérdidas grandes y chicas. Damos gracias por otro día de vida. Al encender estas velas, honramos a quienes han muerto, a quienes hemos cuidado, a los que están sufriendo. Honramos nuestras propias pérdidas grandes y chicas. Damos gracias por otro día de vida. Al encender estas velas, honramos a los que han fallecido, a los que los han cuidado, a los que están de duelo. Honramos nuestras propias pérdidas grandes y pequeñas. Damos gracias por otro día de vida. Muchísimas gracias. Gracias, Debra, David, Mark, Jesse, todos ustedes. Gracias por traer su vela. Ahora no tienen que apagar sus velas. Si no quieren, pueden retenerlas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra plática. Vamos a compartir preguntas con el panel. Y antes de hacer esto, quiero regresar al lugar de preguntas y respuestas y quiero leer algunos de los nombres que nos han presentado aquí. Vamos a ver, David, Sheldon, Dallas, Evelyn, Willie, Nellie, Audrey, Johnny, Sandy, Matilda, Habrin, Neville, Gary, Blanton, Pat, Debbie. Gracias a todos, Sharon, mi esposo, mamá y papá. Gracias a todos. Maravilloso. Mary Esther, Richard Rockberg, John Bridges, Sylvia, Carl, Tracy, Charlie, Anthony Quinn, enfermeras, Phil, Cindy, nieto Marilyn. Muchas gracias. Y quisiera también dar mis nombres, Matt Heron, que murió, y Richardson. Gracias. Gracias. Gracias, Katie, por su charla, por la ceremonia de la vela. Estamos tan agradecidos contigo esta noche. Ahora es un placer para mí presentarles un grupo de conversación de personas de la comunidad de Santa Bárbara. Estas personas han estado con aquellas personas al final de su vida en el proceso de fallecer. Incluyen a Jesse Bressendant, Mark Collier y doctora Deborah Myers. Así que quisiera pasarle la voz a Jesse. Gracias, Jesse, que va a ser el moderador de esta noche. Gracias, David. Gracias por una presentación tan conmovedora al escucharle a usted y considerando los rituales de mi propia vida. Algo que me hizo pensar a mí y a leer en preguntas y respuestas es que tenemos y ansiamos la conexión. Esta pena por la que estamos pasando, no por los que han muerto, pero también por aquellos que no podemos tocar. Cuando hacemos esto, no pensamos cómo nos lavamos los dientes todos los días. Hay que estar presentes en forma intencional con otros, tener un ritual con ellos. Simplemente con la vela y con todos ustedes, sentí que realmente era parte de algo más que yo. No solo enfrente de esta pantalla, con este grupo, pero con todas estas almas por todo el mundo haciendo algo sagrado en este momento. Me encantó la invitación para el ritual, la manera de conectarnos cuando nos sentimos tan desconectados. Gracias. Usted tiene razón. Nos sentimos desconectados. Hay tantas cosas en Zoom que nos llegan a nosotros, pero la oportunidad de conectar en otro sentido es tan rara. Me encanta lo que dice usted acerca de cepillarse sus dientes. Rituales diarios mínimos que nos sustentan, que nos hace conectar con algo mayor que nosotros. Yo viví nueve meses en la comunidad del sur de Francia, en Tirito, hace muchos años. Y él tenía una práctica que se llama Gatas. Es una recitación. Uno enciende, abre la llave y dice, abro la llave que estoy agradecida del agua que viene de la montaña, lavarme mis manos, me lavo las manos en conexión con los seres antiguos. Uno puede hacer un ritual también de cómo nos lavamos las manos al principio de la pandemia. Me lavo las manos por mi amor de querer a los otros seres humanos para que esté protegido de ellos y no contagiar el virus. También nos lo podemos hacer cuando nos ponemos la mascarilla que odio, que no me encanta. Es necesario. Entonces, casi todo lo que hacemos, hay el interés de la conexión y ser lindos con los otros. Nuestra intención profunda es ser amable con los demás. Y si lo hacemos de manera consciente en nuestras mentes, podemos sustentarlo. Gracias por mencionar esto. Es interesante que usted mencione estar en el lecho del moribundo. Y es lo que yo he hecho en estos últimos 10 a 12 años. Pero este último año ha sido algo tan fuera de lo ordinario. Porque mi deseo más profundo y las experiencias más increíbles, la experiencia de estar en el lecho del moribundo, es la familia. Siempre es con alguien más que está presente con el que está muriendo. Y tener eso y que nos hayan quitado eso, es lo más doloroso que yo he experimentado. Yo no sé como médico, cómo consolar a mis pacientes y sus familias en esa situación. Entonces, me encanta lo que usted ofrece. Sí, porque de hecho, en el mundo de Zoom, de nuestras vidas individuales, es una manera de conectarnos y alguna manera de traer un ritual a aquellos que están sufriendo. Así que muchísimas gracias. Cuando alguien está muriendo, la familia es el paciente, no solo el paciente. Usted conoce el ritual que se llama la pausa, la pausa médica. A lo mejor sería útil que los doctores. Una enfermera paliativa lo inventó. Cuando hay una muerte en un hospital, todo el mundo para. Se reúne alrededor de la cama, ven el nombre de la persona que está muriendo. Simplemente reconocer y decir, este fue un ser humano, este fue una vida, la vida ha terminado. Honramos esta vida, honramos el esfuerzo del equipo médico. Y luego paran, están en silencio. No tiene que ser mucho tiempo, pero soy tan sensible al trauma que ha sufrido el personal médico. Algunos de estos pequeños rituales, como esta pausa, sería útil para ellos, aunque sea un momento de pausa, de conexión para el significado profundo de la vida que termina. Tengo un formulario médico, hemos adoptado unos rituales como resucitación cardiopulmonar. Es una manera ritual de cómo queremos esto, pero el éxito de COVID es cero. La gente va a terapia intensiva con COVID y no sobrevive. Es como un sustituto de un ritual de cuidado y conexión. Gracias. Algo que se me ocurre. Me parece que con la muerte... Y todas las emociones que le trae a la gente es de tal manera, es como una tristeza y un duelo, pero siempre hay como un sentido de culpa de lo que no se dijo. Y hay esa parte con la que tiene dificultad la gente, pero con COVID es otra capa de no poder estar presente. Cuando ya muchos de nosotros estamos con la incertidumbre de cómo estar presentes en el fallecimiento de alguien. Me parece que esta oportunidad de desarrollo rituales, no solamente al fallecimiento de ellos, pero quizá paz para nosotros mismos y perdón por no estar ahí, por las restricciones de que no podemos estar ahí. Esa es una idea hermosa, Jessy. Espero que usted piense en un ritual que puedan crear al auto perdón. Quizá cuando crea uno de esos altares del que está hablando, ponga el nombre de la persona en una tarjetita, pero también puede poner otra tarjetita con el nombre de uno y dice, mi duelo es no poder estar presente, el nombrarlo es tan útil. No me acuerdo cómo se llama, pero hay algo de un duelo colectivo, es ponerse y pintar un papelito y dárselo a la persona que se está muriendo para que tenga esa sensación táctil de haberse conectado con esa persona. Sabe usted, en el movimiento de hospice, hablan de gracias, yo te perdono, tú me perdonas, adiós. Una vez más, vamos a tener lo que hacer en cartas, escribir una carta y ponerla en el altar. No podemos estar ahí físicamente, pero también es importante recordar que las relaciones son largas y es un estímulo decir a la gente te quiero, te perdono, por favor, perdóname, porque para mí todos los días necesito decir perdóname, porque siempre hay algo durante el día que ojalá no hubiera hecho o dicho. Es el ímpetu. Podemos decir todo menos el adiós final. Mientras más limpias estén las cosas, es una menos carga menor limpiar todo en el último mes de vida, en la última semana de vida. Espero. Con frecuencia, mi papá, para el momento que ya se estaba muriendo, estaba inconsciente. Durante ese ritual yo no podía hablar con él, pero lo visité como un mes antes. Y del adiós final que tuvimos, para mí fue mi adiós final. Y nosotros tenemos una gran capacidad narrativa como seres humanos y tomamos esos pedacitos de un lado o del otro y podemos crear un gran tapete. Y tengo fe en el ser humano. Mi relación con el ritual ha cambiado dramáticamente. Yo me crié rezando en voz alta antes de comer y para mí era insignificante y no me gustó. Y después como voluntario de hospice, he visto qué poderoso es ese ritual para la gente. Mi punto de vista religioso cambió, pero veo ahora que el ritual de expresar gratitud es profundo. Es parte del punto de vista de estar agradecido. No importa a cuál Dios le rece, estar agradecido y la repetición como voluntario en hospice y tener respeto por los rituales, sea lo que sea, traiga lo que traiga esta familia y ver el poder de ese ritual. Si yo siento una conexión o no, merece nuestro, nuestra honra. Gracias. Lo dijo de una manera hermosa que algo que se me ocurre ahorita es la idea del ritual. Al estar hablando, usted mencionó sus raíces budistas y yo crecí en una familia protestante, pero la iglesia era parte de cada semana. Yo me alejé de eso y muchos de mis pacientes han experimentado en eso y no se identifican. Es una de las cosas más desafiantes para la gente regresar a algún tipo de ritual o ir creando, creando un ritual como usted sugiere. Cuando uno viene de algo, de lo que se alejó, o a lo mejor no viene de ninguno, si está usted joven, a lo mejor su familia no tuvo nada de eso. Y es algo que todos los días yo tengo algún paciente que dice, yo fui criado católico, pero ya no, ya no practico. Pero de todas maneras rezan, de todas maneras tienen una formación en base a esa vida inicial. Es una lucha para la gente. Este momento es tan poderoso. Este es un ímpetu perfecto. Es la manera de volver a esto y encontrar otras maneras y otros lugares en los que podemos crear un ritual con significado. Me parece hermoso. Me acuerdo de Sunita Purim, que va a hablar más adelante en esta serie de Illuminate. Cuando era jovencita, creo que fue doctora de cuidado paliativo, alguien se murió, alguien que venía de un asilo, que alguien vino muy lejos, horas de distancia. Y ella unió a su equipo y leyó todos sus poemas. Tenemos esos poemas, los poemas son hermosos, no tienen una orientación religiosa, pero son del alma, conectan con el alma. Y esa es otra manera de hacerlo. Y al pensar en un ritual, podemos pensarlo de manera tan amplia. Alguien en mi libro dice que alguien se murió en terapia intensiva, tenía todos los papeles, pero todo estaba saliendo mal. Sus amigos se reunieron alrededor e insistieron que lo movieran de un cuarto de terapia intensiva a otro, uno que tenía luz y se abría a un patio. Y crearon una lista de música en un iPhone, en un iPad, juntaron la música y lo que hicieron es que cuando le quitaron los tubos, todos pusieron sus manos sobre su cuerpo y su música favorita estaba tocando. El sentimiento era que la muerte no era lo único que dominaba, pero que tuvieron la oportunidad de traer su propia personalidad, que no lo hizo fácil. No era una experiencia fácil morir, pero les dejó un sentido de conexión. Si usted mencionó que el ritual es repetitivo, hay maneras de habituar los rituales en su vida. Para mí, yo uso el celular y lo tengo en el teléfono como recordatorio, pero las personas que están escuchando o viendo pueden encontrar o habituar sus rituales. Esa es una buena pregunta. Yo no sé cómo lo hago. A lo mejor es que este ritual de la mañana lo hago por tantos años. Me encanta la idea de que en el celular podemos poner un recordatorio que diga hora de recordar, hora de meditar, hora de dejar de meditar, hora de. Tiene alguna otra sugerencia o de obra o Jessy. Yo enlazo cosas comunes con cosas que quiero cambiar. Una de las cosas que puede ser tan común es que nos frustramos en el coche. Entonces, lo que yo hago me pasa mucho. Entonces, en mi mañana no, no pongo nada. Yo hago mi gratitud cuando manejo. Es algo que me calma. Primero la gratitud y luego pensar el día y cómo quiero pasar ese día. Y luego, otra cosa más que el trabajo, note que nuestra oficina paliativa en el hospital tiene unas campanitas budistas y tengo una en mi casa, en la mesa. Una de las de los tazones que cantan y esa reverberación me hace sentirme en un lugar que es más pacífico, más calmado. Yo he visto a personas que usan su teléfono con esos símbolos o campanitas, cuando menos lo esperan, respiran y escuchan con ese recordatorio de campanitas. Cuando yo vivía en la comunidad, si no sonaba una campana, uno para, se congela, uno para y toma tres respiraciones completas y sigue con su día. Y Thich Nhat Han dijo, pueden utilizar la luz roja del semáforo. Esa es la señal de calma. Él enseñó a la gente a meditar en el metro de Nueva York. Llevo gente de un taller y todos meditaban en el metro. Porque es difícil. Tenemos vividas modernas y complicadas. Y no todos podemos ir al monasterio y ponernos una bata, un manto para conectarnos. Quiero decirles algo que es un poquito irrelevante, pero se me había olvidado. Muchas personas tienen rituales tóxicos, adicciones, uso de sustancias, violencia doméstica. La gente está tratando de calmarse a sí mismo y mucho de esto es como entumecerse al conectarse con una comunidad. Es tan importante. Alcohólicos Anónimos tiene juntas en Zoom en todo el mundo. Uno no tiene que hacer compras en línea, que es otra cosa. Ese es uno de mis problemas. Compras que me hacen no sentir. Comprar en línea. Pero mientras más podemos conectarnos a nuestra comunidad, menos miedo tenemos y podemos tolerar nuestro miedo. Saber que otras personas pasan por esto y no lo hacemos solitos es igual de importante. Biden hizo ese ritual memorial hace dos días. Encendieron 400 luces junto a ese estanque y le recomendaron que hiciera eso en casa. Y yo puse una charolita con una vela. Con algo que dices. Reconozco 400 mil vidas. Me sentí un poquito rara. Yo no sé qué pensaron mis vecinos, pero hice algo físico con esto. Anoté la hora. Katie, muchas gracias. Escuché el rumor de que hoy es su cumpleaños. Felicidades. Y le paso la voz a David. Muchísimas gracias, Katie, por estar con nosotros en su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Todos nosotros disfrutamos tanto su presencia, sus palabras. Gracias a usted, Jesse, doctora Myers y Mark, por todo lo que hacen, por tantas personas en nuestra comunidad, por estar con nosotros dentro de sus vidas tan ocupadas. Y también quiero decirles a todos que estamos tan complacidos que Hospice de Santa Bárbara puede ofrecer esta serie que se llama Illuminate en forma gratuita, pero no podemos hacerlo sin el apoyo y ayuda de muchos de ustedes. Así que por favor, consideren esta noche compartir un donativo para que esta serie continúe utilizando uno de los métodos que están en su pantalla. Y además, quiero compartir. Que por favor, visiten en nuestro portal de Hospice de Santa Bárbara y que se inscriban en los eventos de Illuminate. Son gratuitos, están abiertos a quien quiera, pero hay que registrarse antes del evento. Muchas gracias. Espero que todos regresemos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Todos en todo el mundo. Gracias, gracias, Katie Butler y buenas noches. Gracias, Katie Butler y buenas noches. ¡Gracias! Gracias, 62.